El tema ha causado una gran conmoción debido al contenido de su letra, que muchos de sus fanáticos han interpretado como un mensaje de despedida para su ex, Justin Bieber. Esto desencadenó un guerra, según la interpretación de los fans, entre ella y Hallie Baldwin, la actual esposa del cantante canadiense, luego de que la modelo compartiera pocos minutos después del lanzamiento de esa canción otra de la intérprete Summer Walker con la frase, I'm going to kill you, voy a matarte, que varios interpretaron como una respuesta para Selena. El tema repleto de amenazas contra las mujeres que tratan de interponerse entre su autora y su pareja, no hizo más que avivar la polémica al entenderse como una respuesta por parte de Baldwin a la ex de su marido. Sin embargo, debido a la tensión mediática que obtuvo su publicación, Hallie tuvo que aclarar en sus historias de Instagram que la canción no había sido un mensaje para nadie. Pero su publicación despertó la ira y las habladurías de los seguidores de Gómez, quienes insultaron y mandaron mensajes de odio a la modelo, por lo que la cantante no se quedó callada y salió en defensa de Baldwin. Durante una transmisión en vivo, Selena contestó algunas preguntas de sus fanáticos, uno de ellos le pidió su opinión sobre la polémica que se había desatado en redes sociales, a lo que la cantante respondió dando una lección. No apoyo a las mujeres que se meten con otras y nunca lo haré. Así que por favor, sean siempre amables con todo el mundo, no importa la situación. Si son mis fans, por favor no sean desagradables con nadie y no vayan por ahí diciendo cosas que solo sienten en ese momento, contestó tajante para poner fin a tal discusión. Gracias por ver el video.